Hot Music 507 Game Music 507 La inspiración de Edgar Gurtado Vuela, mariposita Suelta la cumbia, paisa, que estoy entonada Controles, Wandy Producers Recuerdan la mariposita de las alas rotas Aquella que encontré llorando a causa del dolor Ayer la vi volando alegre en un jardín de rosas Será que al fin y al cabo se encontró el amor Le pregunté que había pasado con aquella historia Será que Cupido encontró la llave del cajón Me dijo que aprendió a reír aun cuando el alma llora Y que ya no vuelve a caer en otra decepción Sentimientos Para ti, amor Y ahora vuela aunque tenga el viento en contra Y le puso una curita al corazón Y si acaso se aparece otro idiota Te aseguro que ahí se le va peor Y ahora baila, canta y ríe como loca No te engañes la loca, no tiene nada Se tomó una copa con un par de gotas De amor propio y tiene el alma renovada Y se hizo la promesa Que ya no va a llorar por amor Aunque al alma le duele Y ahora se va de fiesta Cubrió con maquillaje el dolor Y se puso más huella ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Je, je, je! ¡Deja vivir! Llevo en mi pecho el cariño de aquellos Que siempre estuvieron conmigo Cuando la vida contra las cuerdas Me tenía vencido Pero encontré fortaleza en las manos de algunos amigos Los que me quieren si soy millonal O si no tengo un real en el bolsillo También recuerdo aquellos que una vez tiraron la puerta en mi cara Y no hay rencor, yo no los mido con la misma vara Es que los golpes te hacen más fuerte y perseverante Si dice el dicho que hasta una patada Sirve para empujarte hacia adelante Hoy brindo por la vida, por los amores viejos Los que nos enseñaron que no somos perfectos Brindo por la familia, los amigos sinceros Y por los que partieron, pero aún sigue vivo el recuerdo Como mi amigo, Toto Moscoso Vení a las tormentas que un día me sacudieron Verdi un mar en calma y su experto marinero La vida es un ratito Ahora es el momento Hot Music 507 Acabe con tus sueños Mi compañero incondicional Ronald Brown, mi hermanito Que ya los que me quitan Y apretan mis zapatos pa' que den la vuelta Le paso mis problemas para que comprendan Que todo no es tan fácil como ustedes piensan Y aquel que crea Que vale más que otro por unos rielitos Lo invito al cementerio pa' que se dé cuenta Que en este mundo todos somos igualitos Hay muchos que se creen dueños del mundo Y que los demás vivimos alquilados ¡Oh, oh! ¡Aguien! En la vida es imposible Complacer a todo el mundo Lo que en verdad te importa Es vivir y darse gusto Como mi amigo Puro Roja Inspiración de Jerez Sí, yo soy la dama que soñaste un día Con la que esperas vivir alegría Y borre la tristeza de tu corazón Ve, que un gran amor dura para siempre Y que en mis brazos lograré tenerte Hot Music 507 ¡Hey, mi vida! En controles, Juan de Producers Quiero ser la única dueña de tu mirada Ser aquella espinita que llevas clavada Dentro de tu alma y de tu corazón Los sentimientos de Doralis y Caco Los grandes ligas del Pindín Dame esos besitos tuyos y que me enamore que en el jardín de mi alma solo crezcan flores Para que las riegas solo con tu amor Hoy te hago una promesa Soy toda todita tuya y si tú me quieres dame una respuesta Ven y no te vuelvas bulla Que la puerta de mi alma para ti es abierta Soy toda todita tuya Ven y no te vuelvas bulla Soy toda todita tuya Ven para que me hagas tuya Ven y no te vuelvas bulla Soy toda todita tuya Ven y no te vuelvas bulla Soy toda todita tuya Ven para que me hagas tuya Despacito, aquí estoy chichito Ay, 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 ay Ay, ay, ayúdame Mírame tu corazoncito, vivamos un amor bonito Mírame tu corazoncito, mami, para llenarlo de besitos Todo empezó, como si fuera un juego De pasión en exceso, sin que hubiese amor Pero mi corazón, que no conoce de eso Le encantaron tus besos, envueltos en pasión Así se inspira, Víctor Solís Ay, 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 ay Todo empezó, como si fuera un juego De pasión en exceso, sin que hubiese amor Pero mi corazón, que no conoce de eso Le encantaron tus besos, envueltos en pasión Y que yo era de ti Y explícame por qué razones tú me tratabas así Haciéndome creer que era parte de mi piel y que yo era de ti Sé que existían condiciones para poder convivir Pero el perfume de tu piel me volvió loco, mujer Que te quiero para mí, no más Esta es la web del momento Hot Music 507 Y sí, mi amor Gózame tan súñiga Me volvié adicto a tus besos Y caricias Me llamas loco por desear Encontroles, Juan de Producers Pasa tu piel Pero no ocultas esas ganas en tu sonrisa Cuando arañas mi espalda De placer Este es para ti Amor Encontroles, Juan de Producers Y no es el primero el amor Que estoy sintiendo Son consecuencias del deseo De tu placer La diminuta línea de ser solo amigos Me ha llevado a enamorarme Sin querer Ay, hombre Claro que sí ¿Sí? Pero que me enamoraste Y a mí me quedó gustando Todo empezó Como amigos Pero quedé enamorado Ese gustito contigo A mí me quedó gustando Y a mí me quedó gustando Todo empezó Todo empezó Como amigos Pero quedé enamorado Ese gustito contigo Ese gustito contigo A mí me quedó gustando Y 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 a mí me quedó gustando Creadas por Dios Y pa' ti, papito lindo Fui creada yo Ay, mi amor Vaya yo es el imprimente La chica del sombrero Ay, muchas mujeres Creadas por Dios Y pa' ti, papito lindo Fui creada yo Y yo, yo la quiero De la inspiración Del pescador de corazones ¡Hacha Lucho Párez! ¡Oye, dale, Vargas! Ay, ay, ay Cayó el primer aguacero La cama vacía Pregunta dónde estás La noche está fría Y la almohada me grita Que no volverás Le respondí que no te quiero Las sábanas blancas Rumpieron a llorar Y aquel hermoso lucero Que iluminaba mi alma No ha vuelto a brillar Ay, ay, ay Coja camino y de él Que ni aunque mamá me diga Que a usted se le va la vida Ay, no pienso echar ningún paso hacia atrás Y si ahora te duele Cura sola tus heridas A que te quedes de experiencia Que los amores buenos Se deben cuidar Ya tus besos no me duele No te quiero ver llorar No te voy a perdonar Ahora es que las flores huelen Ahora es que las flores huelen Ya no sufro más por ti Ay, yo sé por dónde vino Porque parece que el destino Me dio la mejor parte a mí Que vienes a buscar No quiero nada contigo Ya no te quiero No volveré a caer En tus trampas, bebé Ya soy un hombre nuevo Hoy me llegó un recuerdo de tu amor A medianoche Y en el silencio ciega Y en el silencio ciega me gritó Que aún me extrañas Que los abrazos que nos dimos esa vez Te han hecho falta Ay, que aquellos besos que reposan en tus labios A mí me aclaman No tengas miedo de vivir esta ilusión Si ya es muy tarde Si en cada poro de mi piel está tu piel Y a cada instante Si en tu presencia me existirte necesito Más que antes hay Quiero que el mundo sea solo de los dos Déjame amarte Ay, amor Ay, amor Eres mi motivo, chiché Y si tan solo pudiera sentirte un momento en la brisa que pasa Y si tan solo pudiera decirte en el viento que mi alma te extraña Que siempre escucho tu voz rondando los sueños de mis madrugadas Y que al sentirte luego de mi Empiezas a hacerme falta Sentimientos Del bohemio Cris Controles One Producer Uncomutante Hot Music 507 Ay, cariño mío Y si tan solo pudiera sentir mis latidos cuando tu me hablas Me siento vivo al tenerte y me mando a perderte al ver que te marchas Tan solo queda tu espacio lleno de recuerdos, momentos de magia Y aunque prohibido es amarte Tu nombre lleva mi almohada Ven, toma mi mano, te invito a sentir este sentimiento tan inigualave Estando a tu lado vamos a vivir un amor sincero como los de antes Hot Music 507 Como la latilla en todas partes Inspiración de Chavo Gutiérrez Aquella ingrata que me hizo sufrir, que se fue muy lejos, que no me quería Me dio nostalgia volverla a ver, de sus ojitos lágrimas corría Cuando me vio quiso echarme otro cuento, pero el cuento ese ya yo lo sabía No soy de esos hombres que se dan dos veces con la misma piedra en la misma herida Ya perdió ese encanto divino que un día despertaba pasiones Han pasado los años sin rumbo y con tantos errores Le ha pasado factura a la vida y ya no es la misma Ya perdió ese encanto divino que un día despertaba pasiones El destino le ha jugado en contra tantas decepciones Ahora está arrepentida y es tarde Buena suerte mi vida Yo no vuelvo a creer en la ingrata Es que sus besos casi me matan Yo no vuelvo a creer en la ingrata Es que sus besos casi me matan Me llamo a creer en la ingrata Me llamo a creer en la ingrata Esa bonita mirada Esa bonita mirada La que me diste en el baile Quedó tatuada en mi alma No me permite olvidarte No me permite olvidarte No me permite olvidarte Esa bonita mirada La que me diste en la ingrata La que me diste en la ingrata La que me diste en el baile Quedó tatuada en mi alma No me permite olvidarte No me permite olvidarte Infecta compañía Pasan tus ojos de esos rayos Que eran como las bailarinas Que estaban jugando a dejarme enamorado En el valle de la luna En el valle de la luna De San Martínez Oye eso Te hice un gesto de gentileza Buscando tu aceptación Y fue un bailemos de esta pieza Y la bailamos con el corazón Y bailando se nos fue la noche Llegó la madrugada Y tu perfume me impregnaba el alma No me deja olvidarte No me deja olvidarte Ay, que sentimientos Bailando se nos fue la noche Llegó la madrugada Y tu perfume me impregnaba el alma No me deja olvidarte Pasos firmes film Y bailamos esta pieza Esta que te gusta tanto No nos resistimos al amor Cupido había hecho su trabajo Y bailamos esta pieza Hasta quedar empapados del sudor Donde afrodita diosa del amor Donde afrodita diosa del amor Nos dio su beso de pureza Y ardimos en pasión Ese acorde a mi amor Ese acordeón me induzaba el alma Pude sentir tu aliento en mi pecho Mi amor bailando El amor HOT MUSIC 507 DE ESE C right Ya quiero que haya otra fiesta Pa' que bailemos juntos mi amor Le damos hasta que amanezca Hasta quedar mojados del sudor Tan pronto me dices te amo Que soy el amor de tu vida Anoche rico la pasamos Fueron los tequilas Aunque seas un papacito Amarte no es enseguida No, tienes cara de picaflor Y no soy fácil mi vida Pa' esa gente que se enamora en un día Rápido como flash para enamorarte Para entregar a tu corazón En contra de esa fuente pa' tu cerro No quieras distrazar el amor Te la pasas llamando de mesa al Instagram En tus historias foto de los dos Con un te amo y corazones Pero yo no estoy pa' juegos no Que pereza Porque estoy dura Estoy sexy, estoy bien rica Soy una mamacita Que no está pa' juegos no Hablame claro Si esta bebé a ti te gusta Y tú quieres un globeo No me hables más de amor Habla claro, chichín Habla claro, chichín Habla claro, chichín Y tú quieres un globeo Y tú quieres un globeo Disfrazada de tu traición Disfrazada de tu traición Y tú quieres un globeo Y tú quieres un globeo De mi lado te fuiste Sin importarte nuestra relación Soy aquel hombre Que de las herras aprendió Se quedaron tus recuerdos en el olvido Mi cama no te extraña Mucho has sufrido Los besos que me diste Ya se borraron De un nuevo amor Que me conquistamos Inspiración de Carlitos Music 507 Una más para la historia Tal vez se está pensando Que estoy vacío por dentro ¿Será que me confundes Con un muñeco? Me llenaste de cariño Luego te marchas Vas a acabar conmigo Linda muchacha Siempre tuve la dicha Hoy se me vi 507 Como la latilla En todas partes Todo ha cambiado Y mi tormento inicia Cuando te vi Tan solo por quererte Soy desdichado Tú nunca complaciste mis deseos Jamás hubo una entrega Jamás hubo una entrega apasionada Tan solamente fui el muñeco feo Que nunca disfrutó de tus almohadas Pero la suerte Pero la suerte es loca Y hubo un día Llegaste a mi brazo fácilmente Con tan solo un par de copas Y fuiste es mí Y ahora lloras Te lamentas Te arrepientes No hay duda Mi amor Pero yo no me arrepiento de nada Ni vista Ni en la otra vida Si hay que sufrir se sufre Ahora Cristian Ríos No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Traicionera No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Tu amor no fue sincero Pero me lo disfruté Pero me lo disfruté Supieras Mi vida Cuanto anhelo Hacértelo otra vez Sabes que suspiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui El muñeco feo Ese muñeco feo Ese muñeco feo Tú sabes lo que significa la luna para mí Tú sabes que cada vez que la veo Pienso en ti El hechizo El hechizo que derramaste El hechizo que derramaste Tú en mí Me ha tocado desde el primer momento En que te vi Y los recuerdos Que me llenan A cada momento Me han hecho pensar en ti Todo este tiempo Pues este amor Que fue tan lindo Y tan bello Yo te juro Que cada día Más te quiero Todo nació De la naturaleza Todo nació Detrás de la inocencia Que tú guardabas Con tanta transparencia Y así me pudo Hechizar tu belleza Ay amor Todo nació De la naturaleza Todo nació Detrás de la inocencia Que tú guardabas Con tanta transparencia Y así me pudo Hechizar tu belleza Era linda mi amor Como la luz de la luna Bella tú como ninguna Atraparte mi corazón Atraparte mi corazón Enamorado de ti Eres linda mi amor Como la luz de la luna Hot Music 507 Como la latilla En todas partes Un hechizo de luna Y eres tú mi vida entera Eres linda cual ninguna Eres tú como la luna Que ilumina mi penumbra Eres tú mi vida entera Eres linda cual ninguna Eres tú como la luna Que ilumina mi penumbra Ay, 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 ay Y vuelven las inspiraciones De Sergio Cortés Puro sentimiento Hoy te haré volar al universo y más allá Ya no soñarás porque yo soy tu realidad Voy a despertar tantas cosas que hay en ti Que ni tú sabrás No te vas a repetir Voy a cambiarle el rumbo a tu vida Y que disfrutes de las cosas más lindas Caminaré contigo de la mano Que todo el mundo se entere que te amo Que lo sepa todo el mundo Voy a hacerte volar muy alto Voy a hacerte sentir mujer Voy a hacer que me quieras tanto Estar contigo al amanecer Voy a hacerte volar muy alto Voy a hacerte sentir mujer Voy a hacer que me quieras tanto Estar contigo al amanecer Y nos iremos a parrandear Con mi nena voy a bailar Bien pegaditos hasta el final Tu movimiento rico y sensual ¡Qué bonito! Suelta la cumbia, paisa, que estoy entonada El príncipe del sentimiento Celcito Quintero Ella soñaba con tener a alguien perfecto Que la valorara y cuidara su cariño Para entregarle todos sus sentimientos Tal me pensó que había llegado ese momento De vivir el más hermoso idilio Frente al altar haciendo juramentos Mentiras, la que mataron en su alma La dicha de sentirse enamorada La ira, la que le hizo perder la calma Contenta, ahora despierta en otra cama Pobrecito aquel que cancerina sin conciencia en buen querer Sin meditar las consecuencias va a perder Sin duda algo especial Cuando una mujer Cierra un capítulo no va a retroceder No hay nada que la haga recapacitar Ella no va a volver Jamás Cuando un sentimiento es traicionado No da lugar a los remordimientos Uno que se queda en el pasado Uno que se queda en el pasado Y el otro pasa buenos momentos Con el tiempo van cicatrizando solitas Todas esas heridas Que un día calcimaron lo profundo De aquella bonita florecita Sufrirás mi amor Y no por culpa mía Con cariño Para ti, Helena Ay, yo me jugo Yo voy a hacer Ay, yo me jugo Yo me jugo Y así se inspira El pescador de corazón Como Daniela lo hizo Como Daniela lo hizo Ay, mi amor He pecado Oh, Dios mío Cinco cero siete Cristán Pérez Tú dices que estoy loco Y esto es en lo correcto De tus labios soy esclavo Y no me arrepiento de ello Dime si estás dispuesta A una vida conmigo Si tú te tomas el riesgo Yo lo tomo contigo Y pecamos los dos Quiero Quiero Que tú entiendas mi amor Que vivir sin ti No tiene sentido Sabes Sabes Que en este mundo, bebé No hay sentimiento más grande Que el que por ti yo he tenido Quiero Quiero Que tú entiendas mi amor Que vivir sin ti No tiene sentido Sabes Que en este mundo, bebé No hay sentimiento más grande Que el que por ti yo he tenido Quiero demostrarte Que voy a cuidarte Como quien cuida una flor Tan solo dime que sí Acércate a mí Y hagamos el amor Y ya Dejame La máxima autoridad Jovencito El gobernador El gobernador El gobernador Para que lo goce Celeste Tengo ella que es Lo más bonito de un querer Cuando es amor Si llega el alma Y pierdes los sentidos Cuando es amor Amor correspondido Es tan bonito Vivir esos momentos Pobre de aquel Que niegue un sentimiento Ariel Camila Y Elías Los Sánchez Suelta la cumbia Paisa Que estoy en tono Bosa Lo marcaré Allí en lo dulce Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré las puertas al corazón Y estaré por ti Maricel Maricel Que viva el amor Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré las puertas al corazón Y estaré por ti Amanecer juntitos amor De petar con tu beso Escuchar esa dulce voz Decir cuánto te quiero Amanecer juntitos amor De petar con tu beso Y escuchar esa dulce voz Decir cuánto te quiero Inolvidable mi amor Una bella razón para quererte Tú eres lo mejor que me ha pasado Me doy gracias a Dios de conocerte Y quiero ser feliz siempre a tu lado No me la voy a dejar No me la voy a dejar No me la voy a dejar Son los sentimientos De Marcelino Guerra Junior El malo del mal Después de tanto amor que yo le di Después de que en su alma yo fui No me podía querer Después de que hasta al diablo le aposté Fui una ilusión con su nombre Hoy se ha perdido el hombre que algún día fui Que regalaba flores Para ser el malo de ahora en adelante Rompiendo corazones Gracias a la doncella que algún día tiró Al viento sus amores Somos los malos En una historia mal cortada Después de tanto amor que yo le di Después de que en su alma yo viví Tuvo el valor de decirme que no me podía querer Después de que hasta al diablo le aposté Una ilusión con su nombre Hoy se ha perdido el hombre que algún día fui Que regalaba flores Para ser el malo de ahora en adelante Rompiendo corazones Gracias a la doncella que algún día tiró Al viento sus amores Al viento sus amores Hoy otra tuve por culpa de aquella Que un día se marchó Que dolor Y ahora soy el malo Porque me llama y no le contesto Pues aprendí a no perder el tiempo Solo hay espacio en mi vida para quien sepa sanar Que este corazón Que el desamor un día destrozó Esta es la web del momento Hot Music 507 ¡Espárgas! Rodrigo González El compositor Ayangui Lacañas Suelta la cumbia paisa Que estoy entonada De luchar para tenerte aquí Ya se cansaron mis manos De aferrarme a tu mezquino amor Que se muere de frío Hoy tu silencio me grita al oído Que no me has amado Y que algo ha pasado Que ya no sientes lo mismo Y así no se puede No señor Para la pequeña Julieta Guerrero Ven y mírame a los ojos Vida mía Que va a ver Y cuéntame lo que siente tu corazón Mata esta duda que me hiere cada día No tengas miedo No te guardaré rencor No tengas miedo mi amor Que aquí estoy yo Penelos enaní Y los diamantes negros Si mi cariño para ti no es suficiente Destula mi alma Ya verás mis sentimientos Y si has pensado que este amor no te conviene Ya no alimentes la esperanza aquí en mi pecho La esperanza en el amor A veces es lo primero que hay que perder ¡Qué dolor! Ahora Rodríguez Ahora Rodríguez Ahora Rodríguez Ahora Rodríguez 507 Como la gatilla En todas partes A veces siento que mi presencia Se convierte en ausencia Al ver que existen cosas más importantes que yo Y me duele tener que aceptar esta triste condena Aquí en mi alma una pena Pero a ti te da igual Aquí en mi alma una pena hay Pero a ti te da igual Por más enamorado el corazón se cansa De dar y nunca recibirá cambio Yo no puedo vivir con la esperanza ¿De qué vas a cambiar un día de tantos? ¿Qué va a cambiar? ¡Nunca! Por más enamorado el corazón se cansa De dar y nunca recibirá cambio Yo no puedo vivir con la esperanza ¿De qué vas a cambiar un día de tantos? ¡Gózalo de mi tachacón! ¡El tsunami! Games Music 507 ¡Oye! ¡Gózame, yozago! ¡Suelta la cumbia, paisa! ¡Que estoy entonada! ¡Eh, güey! Y así se inspira El pescador de corazones ¡Ay, hombre! Sentimientos, mi amor Me diste un boleto de partida A un largo viaje Para que nunca volviese mi niña A lastimarte Perdón Por tantas mentiras Quise salvar la relación Por Dios, princesa Eres mi vida Lo acepto Sé que cometí un error Soy ser humano No existe perfección Perdóname Bebé, te extraño Quisiera Volver a estar contigo No sabes cuánto te he soñado Mi hermosa es la testigo Julio Tristón Mi hermosa es el cual te produce ¡Ay, hombre! No puedo Entre tus mentiras vivir Porque hasta un corazón Que daba todo por ti ¡Ay, hombre! No puedo más sufrir Hojita de tamarindo La quebra se la llevó ¡Hot Music! 5-0-7 Lo hermoso de este amor Lo hermoso de este amor Dime la verdad Que cuando estás con él No puedes sentir nada Yo te hago el amor Y te hago sentir mujer Y de placer muerta es la almohada ¡Ay, no me olvides! Como dice Iriel que a Villarreal ¡Oh, oh! Vete, por favor, no me busques más Ya yo te amaré mi vida Un hombre detallista Que me vino a saciar Y a curarme las heridas Jefe, edificaciones ¡El signoble! Games Music 5-0-7 Ya se te acabó lo macho Quería tener dos mujeres Y ahora me llamas borracho Cuando estaba enamorada Usted me andaba quemando Y ahora que no somos nada con todo Tú me andas helando Y ahora pa' qué Tú sabes que yo te quiero Que soy el hombre que te ama Ya no me subes al cielo Yo no te quiero en mi cama, bebé De llora nadie se muere Ya se te acabó lo macho Mi corazón te prefiere Por eso me ven borracho Para que lo veas el ingenio Alasal Durán ¡Arriba Morané! ¡Aguá! Y estos son Los Líderes Lucichales ¡Otra vez! ¡Ataca Edison Moreno! Hot Music 5-0-7 Como la matilla En todas partes J.D. Estudios La marca ¡Ata Edison Moreno! 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 ¡A Edison Moreno! ¡A Edison Moreno! ¡A Edison Moreno! ¡A Edison Moreno! Gracias.